una vez un hombre le pregunta a dios señor para ti cuántos son 100 años y el señor le responde como un minuto y para ti señor que tanto es un millón de dólares como un centavo señor no quisieras regalarme un centavo y el señor responde claro hijo solamente espérame un minuto esto recuerda a lo que nos dice san pedro en su segunda carta en la segunda lectura de hoy para dios un día es como mil años y mil años como un día la diferencia entre vivir en el tiempo o en la eternidad es que para dios no existe la prisa él busca el cumplimiento de sus designios por eso él no se mueve con criterios de exactitud nosotros hemos de esperar el cumplimiento de sus promesas con certeza porque él es dios pero también en el tiempo hemos de movernos en la esperanza esto es lo que alimentamos en este tiempo del adviento sabiendo que el señor es fiel a su palabra y nosotros aguardamos la salvación aguardamos no sólo el consuelo de todo lo que hemos sufrido en este año sino de males mucho peores que venimos arrastrando y que sabemos que sólo de dios nos viene la salvación por eso aquel grito del profeta isaías en la primera lectura de hoy consuelen consuelen a mi pueblo bueno pero cuando señor y qué nos falta por hacer para que venga ya esa salvación que esperamos bueno nosotros también tenemos muchas tareas pendientes esta orden que ha resonado desde el profeta isaías y que reitera juan el bautista y que sigue resonando igual de válida para nosotros preparen el camino del señor enderecen sus senderos que todo valle se eleve que todo monte se rebaje que lo torcido se enderece y que lo escabroso se allane esta es la consigna que a nosotros nos toca y en esto tendremos mucho que hacer para que el señor venga queremos que venga nuestro encuentro cómo hacerlo si no le preparamos el camino vamos viendo por partes primero que todo valle se eleve se refiere a todo aquello que está sumido todo lo que está hundido se refiere a que aquellos que tienen su ánimo triste aquellos que han perdido las ganas de vivir todos los decepcionados los que han echado al olvido su fe todo el entusiasmo que alguna vez tuvieron todos los que su iniciativa la han apagado y que están estancados quizá presos de su comodidad o el miedo de sus falsas seguridades todos los cansados y agobiados que en lugar de refugiarse en el señor se han refugiado en toda clase de vicios de esclavitudes prefiriendo así las tinieblas a la luz son aquellos que han de levantarse volver a alzar la mirada y dejarse liberar por el señor han de reanimarse en el espíritu del señor en este adviento que es lo que tú necesitas reanimar o a quienes necesitas ayudar a levantarse pero también la consigna es que todo monte se rebaje algunos estarán sumidos hundidos deprimidos pero otros se pasarán de elevados son muchos los que su fe los hace sentirse en las nubes pero no tocan la tierra no tienen contacto con el prójimo por estar según ellos tan ocupados en las cosas de dios cuando estamos tan elevados en esa arrogancia y en esa soberbia peor todavía cuando es una soberbia de tipo espiritual es necesario que la humildad que no es otra cosa que poner los pies sobre la tierra nos ayude a rebajarnos lo cual no significa una humillación significa el poner los pies sobre la tierra sin perder nuestra perspectiva celestial aquellos que se elevan tanto sintiéndose tan seguros en sus riquezas en el poder en sus seguridades materiales que no se olviden que eso es edificar sobre arena y mientras más alto se sube sobre eso más fuerte suele ser la caída también nos llama el señor a que todo lo torcido se enderece cristo es el camino pero podemos tomar un camino torcido por querer tomar veredas caminos alternos de salvación cuando no nos ponemos a pensar si el camino que estamos tomando nos lleva a nuestra meta este tiempo de adviento es el tiempo para ponernos a pensar al paso que vamos a dónde vamos a llegar a dónde nos llevan los pasos que vamos siguiendo en este momento vamos en el camino correcto porque podríamos fatigarnos mucho incluso parecer que vamos muy deprisa pero de qué nos serviría si no nos lleva a donde queremos llegar o si no llegamos a ninguna parte y que todo lo escabroso se allane qué obstáculos debemos ir quitando del camino hay en el camino muchos pecados muchas tentaciones recurrentes que no nos dejan avanzar muchos malos hábitos que nos estancan pecados que se nos han hecho costumbre y que no por eso dejan de estar mal qué es aquello que hace que este camino de la salvación se vuelva difícil o hasta intransitable tenemos esa tarea durante el tiempo de adviento nuestro camino hacia dios que es lo que lo estorba lo que no permite que sea un camino derecho entre dios y nosotros pues como dice aquella canción se hace camino al andar avancemos preparando el camino que nos llevará al encuentro con él que tengas un bendecido día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén